Si usted escucha la radio, es muy probable que haya escuchado el show del gatillero, pero ¿quién es en realidad el gatillero? Clara Colmenero conversó con él y nos tiene el siguiente reportaje. Ese es el show del gatillero, las 3 de la tarde en punto. ¡Súbele mi compa! Llegando a las 3 de la tarde, muchos sintonizan su radiofusora favorita, la nueva 105.9, algunos sin saber quién está detrás de ese micrófono. El locutor David Palacios, conocido como El Gatillero, se esfuerza para complacer a su público hispano. Aquí en el show del gatillero, ¡vamos a ver mi gente! ¿Pero cómo nació el nombre del gatillero? Bueno, pues el nombre del gatillero nace a través de una frase que yo mencionaba mucho desde México en la radio, en la gran cadena de multimedios Estrellas de Oro. Decía, abre puerta y dispara gatillero. El locutor David Palacios explica que su carrera comenzó poco a poco, hasta que se dio cuenta de que el lugar en donde quería estar era detrás de una consola de audio. Escuchando el show del gatillero de la tarde. Su voz viaja a través de las ondas etianas, representando a varios personajes, entre ellos la simpática María de Los Ángeles, California. El gatillero no solo trabaja durante las horas en las que se transmite su programa, es por eso que ha logrado ser reconocido por su arduo trabajo en varias ocasiones, incluyendo durante la celebración de los 20 años del programa Sábado Gigante de Don Francisco. Este fue solo uno de los varios premios que ha logrado obtener durante su carrera como locutor. Es el de locutor del año en Estados Unidos, regional mexicano, monitor latino 2009 y 2010, y todo esto es gracias a nuestra gente. Bueno, recuerda que usted puede disfrutar de la compañía del gatillero escuchando los éxitos más recientes y su música de preferencia. Esto es la nueva 105.9 a partir de las 3 de la tarde, de lunes a sábado.